Hoy les traigo un experimento con el molde de silicona que corté Decidí hacer una paleta o godete, así que vamos a ver si me sale Marqué primero todas las partes que quería del godete y rellené todas esas partes con silicona caliente muy bien Una vez que enfrió le puse un poco de aceite para que no se pegue y después con resina epoxi y mix de glitter lo mezclé muy bien Y se lo puse, le saqué las burbujas con calor y lo dejé fraguar 24 horas Y han pasado 24 horas, la silicona caliente estaba muy dura así que la calenté un poquito para que esté más blandita y la retiré Como quedé esas partes medio desprolijas las lije con el mini torno y después con alcohol saqué los restos de aceite La terminé de barnizar para que sea más fácil de limpiar y mira que práctico En esos circulitos pones tu pintura y luego goteces el pincel sucio, lo apoyas ahí para que no se ruede y no manchar nada Etiqueté a un amigo artista para que no se pierda este video